Carlos Buentes, platiquen de gente conocida, mis queridos Chapoís. Bueno, el concierto de Ator Fuerte, ¿no lo viste, Lago? Bueno, ¿no conoces a Ator Fuerte? ¿Has oído hablar de ellos? Sí, he oído hablar de ellos, no, no vi el concierto, pero sí, sí los he escuchado, sí. Bueno, resulta que hicieron un concierto apenas en Estados Unidos para un... recordando, un... el encuentro, un... un, este... un... ¿Cómo era? ¿Cómo era el grupo este que tiene sus reencuentros a cada rato con Semal? Eh... ¿RBD? Era RBD, tipo RBD. O sea, eran ellos, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, imagínate que es un Torre RBD, este, en vivo y en directo. Este, donde, este... dice Adrián Areval, hablan de gente conocida a Torre Fuerte. Torre Fuerte, les entramos en contexto, fueron, son músicos, es un grupo cristiano, pero los músicos que hicieron Torre Fuerte son Heriberto Hermosillo, Héctor Hermosillo, Álvaro López, que fueron, este, la Trinidad que acompañaban en algún momento de su historia a Luis Miguel. Ok, sí, sí. No eran ellos solos, habían otros músicos más. Mi tocayo, el buen Elías Amarilis. Exacto. Entonces, en esa época, Torre Fuerte, pues, estaban sonando muy fuerte, este, con Luismi, y, eh, vienen al Evangelio y se empiezan a producir música cristiana. Ok. Obviamente, pues, con el toque de gente que toca armonía avanzada, este, un Álvaro López que por todos lados mete platillazos, tomo bombo y tarola. Ah, porque era como un bifuco mexicano en su época. Exacto, y que en México no había bandas cristianas con ese nivel. O sea, ahorita ves cualquier banda y trae algún monito que toca armonía avanzada, ¿no? Pero en esa época no. En esa época todas eran treadas básicas. Entonces, ellos, dentro del cristianismo, hicieron un parteaguas entre lo que era, hablando musicalmente, entre lo que era la música para la perrada y la música de las altas élites. La música de la perrada, sol mayor, do mayor, re mayor, mi siete, ya saben, los acordes básicos, que en cualquier cancionero sale uvas picot de la época. Y con una canción del tripe, de volada te las aventabas. No, ellos llegaron ya con novenas, con séptimas, con trecenas, con progresiones de jazz. Una de sus rolas, la de me fortalezco, es la canción de Río Funky, que es un fusil de jazz. Por ejemplo, entre otros detallitos que se aventaron, que realmente agarraron nuestras rolas seculares, jazzísticas, les pusieron la letra cristiana y... Ah, la de... Ah, por cierto, sí te acordaste la vez que se fusilaron una de todo, todo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no te pasas. Digo, eso es lo que ellos hacían, y vale, para los músicos cristianos de la época, pues era un nivel... Inalcanzable. Hablo aquí en México. En Estados Unidos era otra cosa. O sea, en Estados Unidos había músicos dentro de Maranata Music, dentro de Osana Music, músicos, de primera línea, ¿no? Te puedo hablar de un Abraham Laboriel, de un Chester Thompson, te puedo hablar de un Tom Brooks, pianista, brutal, arreglista, o sea, modo caguama, pero resulta que la banda de Torrefuerte llega el momento donde dicen, ¿sabes qué? Yo quiero jalar para acá, yo quiero hacer lo mío, y bueno. Los hermanos Hermosillo entran al ministerio como pastores, como evangelistas. Este, el único que siguió produciendo música ha sido Álvaro López, él no se metió de pastor ni de ministro, a menos que lo inviten, va, comparte su testimonio, chido. Todavía en el encuentro pasado había cierto nivel de calidad. Hablo musicalmente, no estoy hablando espiritual. Cristianos que me están viendo, no estoy criticando la parte espiritual, porque espiritualmente fue una bendición escuchar los cantos, fue un gozo verlos a los hermanos compartiendo de Cristo y alamando al Señor con esos cantos, pero musicalmente. Lo platicábamos hace rato el maestro Carlos Fuentes y yo. Híjole, era como ver a los viejitos con su carro de marihuana que se ponen en la esquina a platicar de sus viejas glorias. Este, que ya no pueden, pero ahí están cotorreando de lo que hicieron. Musicalmente fue muy, hablo desde producción, hablo desde video, hablo desde lo que tocaron. Héctor Hermosillo con muchos errores, desentonado. Heriberto fuera de tono en la voz. Los pianos, cuando aventó su solo institucional de piano, un solo de piano que me atrevería a decir que ya no tenía, le faltó tantito sal y limón para que tuviera más sabor. Este, el baterista Álvaro, muy bueno, es uno de los mejores bateristas de México, pero yo lo sentí, yo lo sentí fuera, lo sentí fuera de lugar, no lo sentí en su cancha. Momentos donde los que... No estaba cómodo. Oye, oye, y deja tú eso, ya, ya, o sea, hasta los MD421, pues que se cae ni hora, o sea, y sí te lo voy a decir porque esto sí, este, lo comenta por ahí un bataco, por ahí que admiro mucho este Nico de Lavedón, baterista argentino muy bueno. Ajá. O sea, es que si terminas una canción y te dedicas a estar agarrando cada rato el hardware, mira, es que eso denota inseguridad. O sea, que no, o sea, que no hiciste bien la prueba de sonido, que no armaron bien las cosas, o sea, para que, porque quien hace eso terminando una canción demuestra que está inseguro y que no va realmente a donde va. Psicología de músicos. O sea, el asunto es, si hablamos musicalmente, o sea, Dios, ver al bajista que deja de tocar el bajo para según él ponerse a ejercer su fe, me entra la pregunta, a ver, ¿estás en un concierto? O a menos que yo esté mal, pero yo para eso tengo al vocalista, para que él trabaje con el público, para que él los mueva, para que él se encargue. Yo como músico desde mi instrumento voy a aventar mucha garra y voy a proyectar mi instrumento al público. Claro. Pero no voy a dejar de tocar. Y aquí hablo dentro de la mente de Cristiano, o sea, se me hizo, no sé cómo decirlo de un modo correcto, que deja de tocar el bajo y levanta sus manos y se pone, a ver, a ver, mijo, para eso los tengo a los que dirigen. Mi chamba como músico, Cristiano, es estar al pendiente de cualquier rollo y de asistir al, ¿qué cantante fue la que se iba a caer, que sus músicos luego, luego corrieron para bloquearle el paso y no se fuera a caer del escenario? Hay una cantante que salió del video, incluso en Facebook, que iba caminando y sintieron que no, que se iba a ir para abajo y luego, luego se movió el guitarrista, no me acuerdo quién más de los músicos, para bloquearle el paso y no se fuera a caer. Sí. Esa es la chamba. No recuerdo quién fue, pero sí. Y entonces, ¿qué sucede? Chicos, esa es mi exposición sobre Torre. ¿Tú qué piensas, este, chamaco? He de decirte que sí, concuerdo bastante contigo, porque la neta, sí te lo voy a decir, si se tuvo muy poco tiempo para preparar un concierto así porque ellos decían, no, es que va a ser sinfónico y lo fregamos a... Ah, pues a mí, por ejemplo, como músico, porque la neta es que Torre Fuerte no, este, nunca fue diseñado como música congregacional. Claro. Siempre fue música para músicos. Claro. Entonces, la música para músicos, pues en sí, o sea, es de tener a la de a fuerzas buen nivel. Es a la de a fuerzas mostrar todas las de la ley en cuestión de ejecución. Tener seguridad, tener creatividad, tener mucho lenguaje en todos los sentidos de la palabra. Y la neta es que, pues bueno, eso es, esa es la esencia de Torre Fuerte, que ya tienen ya desde hace ya 30 años. Claro. Ahora, acá el detalle es, para trabajar cosas de nueva cuenta a ese nivel, pues ahí sí que definitivamente, o sea, dije, no manches, o sea, si uno va para... Digo, lo bueno fue que el concierto sí fue entrada libre, ¿no? Este, sí, si no me equivoco ahí me pueden corregir. Se supone que son gente que ya lleva, o sea, años de experiencia, que ya, o sea, que ya tienen una, que tuvieron una muy buena formación académicamente hablando como para que ya, este, pues a estas alturas no pasara eso. Y más, tomando en cuenta que acá Álvaro López, o sea, sí, o sea, la exigencia que él tiene, sí te lo voy a decir, es una exigencia muy grande. Sí, es brutal. O sea, brutal, o sea, lo que es él, su hermano Jorge, este, su padre Álvaro López, señor, o sea, son gente que de plano van y te dicen, no, o sea, este, aquí no te hacemos exámenes, aquí la música tiene que ser pura excelencia. Está como ese partido de este, de México contra Corea del Norte que van y le meten un gol a Paco Memo en tiro libre y se le resbala de los guantes y está Martino y dice Me quedé así porque yo decía, ah, pues, como músico uno tiene, o sea, muy alta expectativa, tienes, o sea, tecladista de apoyo. Sí, claro. Y ve a quién traen de tecladista de apoyo. Tienes dos, sí, tienes guitarra rítmica, tienes guitarra solista, o sea, se supone yo digo, a ver, ves la línea Sony y digo, ah, pues, bueno, por lo menos cualquier cosa ya, este, tienes por lo menos uno o dos músicos que te pueden compensar cualquier cosa en cualquier momento, suponiendo, yo decía, para planear conciertos así, yo diría mínimo tiene que ser de dos o tres meses. Claro. No de un, no de una semana o de un mes. Que veo este Álvaro López, digo, pues, ah, de seguro ya se fue, se metió una sala de ensayo, ensayaron ahí, este, por ejemplo, una, dos semanas o tres para que, pues, por lo menos las cosas ahí salieran bastante bien. Y no, lo que veo, pues, en cuestión de sonido, pues, bueno, o sea, sí, muy buena producción audiovisualmente hablando, pero de repente que veo, digo, es que por muy buena producción que haya, porque me atrevo a decir que este concierto sí estuvo muy, este, o sea, mucho mejor producido que todos los anteriores que yo he escuchado de Torrefuerte. Sí, será, yo no le veo, yo no le vi la producción, un montón de silbidos, problemas con el video, este, problemas, o sea, ¿dónde está la producción? O sea, digo, porque si hablamos. El de volver a soñar, la verdad, no me gustó tanto el concierto en, este, en cuestión de audio, la verdad. Ok. Yo decía, este a lo mejor un poquito como que más rescatable. Ok. Pero dije, no tomar en cuenta estos errores porque yo decía, o estoy viendo un concierto o estoy viendo un ensayo. O sea, esa sí fue mi, 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 la conclusión, esa es la conclusión y la pregunta a la que llego. O vi un concierto o vi un ensayo. Porque ahí sí voy a decir, tanto la parte de tener, sí, un buen audio, pero también trabajar bien la ejecución. Y son cosas que, pues bueno, o sea, yo entiendo que en el caso de Torre y Heriberto, o sea, ya no se dediquen al 100% a la audio de la música, que se centra mucho en la parte del, este, pues, ministerial. Pero, o sea, a estas alturas, pues sí se notó mucho el óxido. Es que, es que. Ese concierto está en, o sea, por ejemplo, lo puedo encontrar en YouTube. Claro. Sí. Claro. Sí, sí está. Ok, lo voy a buscar porque se me hace, te digo, sí ya había escuchado, pero no, había escuchado el grupo, pero nunca, nunca los he escuchado como tal, o haber visto un concierto, o haber asistido a un concierto. Entonces, lo que platicábamos la otra vez, ¿no? A mí siempre me gusta como conocer de diferentes temas, ¿no? Poder saber para que no me cuenten, ¿no? Sobre todo, ¿no? Siempre lo digo, o sea, a mí me gusta que me platiquen, ¿no? Oye, este, tal restaurante no está rico, no vayas ahí, ¿no? A mí me gusta como que verlo. Entonces, a mí sí se me hace interesante porque no, nunca los he escuchado como tal, he escuchado el nombre del grupo, pero nunca, nunca los he escuchado a ellos. Entonces, sí, sí me parece interesante y sobre todo ver esa parte, ¿no? Que comentaban ahorita sobre el concierto, ¿no? O sea, realmente lo que dice Gonard, no hubo una preparación real o qué fue lo que pasó, ¿no? Tal vez. Dice, dice leyendo los comentarios, Carlos Fuentes, RBD, Hamstercito, Juan Gabriel. Bueno, Juan Gabriel, yo no le vi ningún concierto jodido a Juan Gabriel, ¿eh? Lo vi jodido a él de la voz y a un jodido de la voz movía al público. O sea, era otro nivel Juan Gabriel. Ah, sí. Sí, o sea, ese cuento hay que ponerle, hay que, hay que santificarlo, amigo, hay que volverlo viado. Carlos Fuentes dice, sería, será interesante que la licenciada lo vea, me interesa su opinión. Sí, sí, lo, lo voy a ver, claro que sí, por supuesto. La próxima. Lo voy a ver precisamente para, para poder tener como una opinión, ¿no? Más, eh, objetiva, ¿no? Y más certera, ¿no? Porque a lo mejor yo ahorita, si me guío nada más por, por lo que ustedes me platican, no podría yo decir, ¿no? Si estuvo padre, no me gustó, si me gustó. En cambio, ya una vez viéndolo, pues ya podría yo decir, bueno, yo vi esto, yo vi aquello, ¿no? O sea, el poder dar una opinión, pero basada en algo. De hecho, ahorita voy a. Pues me llama la atención, ¿eh? Ahorita lo que voy a hacer es buscar el link del concierto de Torrefuerte. Ah, ya se los pasé. ¿Ya lo pusiste ahí? Ah, ok. Ah, gracias. Ahí está en el chat. Ahí está. En el chat. Ok, está en el chat para que lo puedan, este, ver. Los invitamos a que lo visiten. No, no lo veo tú. Ah, lo pasé en el chat de mí, señor, de la tertulia. No, también pasé a la calchada. Oye, ¿para qué te pago? No seas envidioso. No, no voy a ser envidioso. Entonces, este, aquí, aquí como que sí quiero aclararlo esto para la comunidad cristiana que nos ve. No estamos hablando del contenido nostálgico, emocional o espiritual. Porque que al final se predicó de Cristo en el concierto y se habló de Dios, por supuesto que lo hicieron a su manera. Cada uno de ellos lo hizo a su estilo. Entonces, ahí no puedo yo decir si lo hizo bien o no, porque no, no, el programa no trata de eso, pero sí, musicalmente, fue un concierto a poco, poco aventurado, la realidad. El solo que vale mucho la pena fue el de este Lisandro, el solo de piano. Ah, sí. O sea, un solo de piano que hizo que, el ratito, hace cuenta que le pasó lo que a Gianni le pasaba con el, con el guitarro, con el chino, que Gianni dejaba de tocar y aventaba su solo el chino y a Dios Gianni ya era otra onda la banda, sonaba diferente totalmente. Entonces, fue lo mismo que le pasó, este, a los Hermosillos con este Lisandro, hizo muy, muy, muy buen trabajo. Entonces, los solos de Lisandro, muy bueno, el bajista, no es mala onda, pero su solo me dejó de, ¿neta? Tengo este rol garduño, ¿no? Güey, yo hago cosas mucho más elaboradas. O sea, cuando yo vea a ese tipo de músicos, yo espero que toquen cosas que yo no pueda tocar o que a mí no se me hubieran ocurrido. O sea, que toquen algo, que, por eso estoy viendo el concierto, va a decir, humillenme, aquí estoy, humillame. Pero pronto veo un cuate súper árido, súper seco de creatividad, súper limitado de lenguaje en su bajo y me quedo, güey, pues, ¿entonces para qué chingos estás ahí, no? Es que te diré que su estilo es mucho más simplista, pero, a ver, bajistas, yo te diría, bajistas que probablemente pudieron haber entrado. Me atrevo a decir que hasta este Gaspar Altamirano hubiera hecho mejor papel. Hubiera hecho mejor papel. Sí. Gaspar ya lleva ya muchos, mira, te diré, en batería yo, la verdad, hubiera cambiado la alineación por el Nene Mendoza y por este Gaspar Altamirano. Y la neta, los dos sí se avientan. Es que están muy amarrados ellos dos, por cierto. Ah, bueno, referencia, referencia histórica, para que sepa la U. Lo que pasa que Torrefuerte, cuando dejan Torrefuerte y se convierte en el ministerio, arman una iglesia llamada Semilla de Mostaza. Pero comprendes que en ese momento ellos traían los monstruos de músicos, ellos dos, y entonces arman un grupo de alabanza con Gaspar Altamirano y con este, con el Nene. El Nene Mendoza. Y crean Semilla de Mostaza en alabanza, pero escuchas los dos, el disco blanco, el disco de Monterrey, el disco más jodido fue el último que sacaron, estaba muy jodido. El de Mar, ¿no? Creo que era el azul, ¿te acuerdas? Pero los tres discos, cada uno de ellos son una parte importantísima de lo que era la alabanza contemporánea en la iglesia cristiana. Armonía moderna con jazz, rap, unas ondas tan fregonas que metieron, que vale la pena. Bueno, por cierto, gente, se los recomiendo mucho, busquen Semilla de Mostaza, sí, búscala así en YouTube. Ok. Y vas a encontrar ahí donde está este, ¿cómo se llama el rapero? Que salió de Calle 13, ¿cómo se llamaba esta? El Ray Alonso. No, 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 el rapero, este otro, el feo. Este Fermín Cuarto. Fermín Cuarto, ese cuate. El Fermín Cuarto, que salió de control machete, él ahorita es pastor. Pero bueno, él ahí comenzaba en el evangelio y entra y se avienta sus rolas así rapeadas, así bien hip hop, y fue un parteaguas lo que hicieron con lo de Semilla de Mostaza. Yo creo que les hubiera convenido más haber hecho la alineación de Semilla. Porque es gente que tiene ese amor por la banda y más por esa época. Si hablamos de la parte emocional. Pero bueno, pero bueno. Dice...